hola y como veis estamos con tapete de negro porque vamos con otra nueva entrega de microtopía y hoy que sacamos hoy sacamos sherlock holmes detectivo asesor a ver no 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 es esta que no que no que no que es esta que es esta que no que no que sí que sí que no es que yo soy más chulo yo tengo la nueva y yo tengo la antigua lo que vamos a hacer es enseñaros que es lo mismo de acuerdo con unos pequeños cambios que han hecho lo vamos a comentar la idea del vídeo es enseñaros el contenido nuevo de la caja comparándolo con un antiguo porque se creó mucho hype cuando salió la primera caja del nuevo formato de jack el destripador eso es mi amigo jack el destripador pues se empezó a hablar de que si van a reeditar la antigua si en este formato en este pues ya tenéis la respuesta sí formato nuevo totalmente con la caja inicial eso así que vamos a la cenital y vamos a ver las diferencias mientras que lorena lo intenta leer como veis esta caja está un poquito tocada y es básicamente porque ya lo hemos dicho en algún vídeo sí es un juego que compramos en segunda mano en las les que son el mes que viene así que bueno si queréis quitar vuestras dudas del resto de Sherlock y todas las cajas que hay tenemos un vídeo específico de ello dejamos la tarjetita y lo podéis ver tranquilamente y ahora vamos a ver la diferencia si nuevo formato primero esto es tipo caja y eso que yo sepa es tipo libro pues venga una cosa que bonito me encantan estas cajas déjalo por ahí y vale vale a ver qué tienes lo primero reglas del juego reglas del juego bueno mira vale sí reglas del juego a vale es un formato más pequeño pero es exactamente lo mismo vale sí reglas del juego que hasta donde sabe nuestra idea están un poquito mejoradas un poco más centrado si quieres que no cortemos nada vale siguiente guía de londres guía de londres el formato el mío también en pequeño eso es un poquito más un poquito más claro un poco más espacio está guay me mola más la estética es cierto que esto parece más antiguo pero por dentro ese parece más antiguo y me mola está muy muy bien más cosas mapita yo no tengo por ahora mapita mapita oh qué chulo qué bonito por atrás el mío blanco vale bien un poco igual pero bueno es una mejora sí pero aquí yo tengo que decir vale que a mí personalmente me gusta más la estética del antiguo porque se ve un poco más oscuro que ese vale es cierto que aquí se ve mucho más claro pero este me llama más me pero bueno mira todas las puntas que aparecen todo eso sigue siendo igual igual o sea que la verdad que se diferencia mucho más mejor que suelo decir yo que aquí pero en estética a mí me llama más este sí así que la gallina jeta por las que sale bueno y seguimos teniendo igual por ser la escala de la escala de la escala de la escala ahí pero pasa que tú no tienes la cara del hippie colgada no yo tengo londres tengo aquí la cara de ser loctofuma más y luego por aquí tenemos los periódicos los periódicos que igualmente creo que sigue ganando este nuevo porque es más tipo a ver este este es gordito vale este es plastiquito este habrá que tener más cuidado pero ahí está da más más el pego de la época en la que estamos la verdad que prefiero eso y creo que y son lo mismo no no más o menos jueves nacimiento matrimonios si el lunes 12 de marzo 22 de enero 11 de junio del 80 bueno a lo mejor están al revés a ver no 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 22 de enero 22 de enero 26 de junio vale son exactamente lo mismo pero están al revés dan un poco para mi gusto dan más el pego sí que en serio no te viene la tarjeta de ser los homes por ahora no pues me parece un fallo garrajo vale vale libro de casos que esto está muy bien porque aquí tienes el libraco entero y está igual que pasaba con la caja roja esto está vacío por dentro eso es pues aquí los tenemos separados entonces es un poco más manejable claro te lo puedes llevar a cualquier lado pero los casos son los mismos vamos a repetir es una reedición caso 1 el magnate de armamento efectivamente el magnate de armamento caso 2 el viejo soldado 3 la huérfana encarcelada exacto 4 los misterios de Londres 5 el muerto misterioso 6 la maldición de la momia 7 la cuenta del banquero sí 8 los crímenes del damensis correcto 9 el procurador ha negado y 10 y 10 los cuadros robados y no tengo tarjetita de serlo bueno pues mira esto hacemos así perfecto no no me parece muy bien así que ya lo habéis visto es exactamente lo mismo puntos a favor ya hemos visto el tema de que esté separado está para mí muy bien porque no tienes que andar con el con el libraco que también mola llevar el libraco también mola llevar el libraco vale bueno estas son las respuestas y las preguntas no voy a enseñar un poco alerta que tiene pero bueno igual nos seguimos encontrando notitas escritos varios vale pues mientras sigue guardando loena os digo estética me mola más está como más rollo viejuno tanto la vía de londres como los las reglas del juego como los como los periódicos vale el tema de los casos van por separado manejar grande mola realmente mola tener eso ahí a tope pero a la hora de jugar mucho más sencillo sacarte tu tomito y hacerlo vale pero es que además además esta edición está out está caput está fuera todavía la verde y la roja podéis encontrarlas pero esta es imposible como la encontréis en segunda mano y contadas así que por fin tenéis esta reedición que además mejora un poco las reglas mejora erratas alguna incongruencia en alguna de las historias que era un poco más más difícil de mascar realmente arregla todo eso este juego no estaba mal vale pero le han dado una vuelta de tuerca para que quedase todo mucho más redondo ya que haces una reedición y que tienes que modificar todo pues arreglo así que ya sabéis si estabais con ganas de jugar a este ya tenéis este que es exactamente lo mismo vale así que yo creo que esta vez ni añade nada nuevo ni nada es exactamente la misma caja ya la habéis visto así que ya podéis hacerlo con ella y ponerla al lado de jack el destripador vale en color rojo y supongo que seguirán trayendo se han traído la primera sacarán en la de queens park y la otra que no me acuerdo como se llama vale cartón house cartón 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 y bueno todos los que y todos los que los que tengáis afán coleccionismo pues nada como nosotros efectivamente que tengáis esto ya machacadito y aún así queráis seguir jugando y demás quedan muy bien en las estanterías los tres con el jack y ese yo ahí lo dejo así que nada esto ha sido sherlock holmes era un vídeo un poco más rápido para que veáis las diferencias para que sepáis que es la caja que contiene la caja y confirmando que es la reedición y sobre todo confirmando que van a seguir y reeditarán la segunda y la tercera parte vale y de jack sabemos que tiene que sacar más porque la caja roja de nele es no estaba todo al completo eso es era como una cuarta parte consecución de esta y demás bueno todo ese lío ya lo explicamos en el otro vídeo donde explicamos todas las cajas así que dejamos las redes por aquí para que nos sigáis y nada más que nos dejéis en comentarios si os habéis hecho ya con esta caja o si lo vais a hacer que más de uno sabemos que sí y deberíais y que nos vemos en el próximo vídeo de mi pelto pillo hasta luego ¡Gracias!